Buenas tardes. Bienvenidos al Centro STG. Hoy 28 de julio de 2020, siendo las 14 horas 30 minutos, llevamos a cabo la invitación a cuando menos tres personas. Número IO-009985-141-2020, lo relacionado al acto de presentación y apertura de proposiciones del servicio de supervisión, seguimiento y verificación de la calidad de reconstrucción de terraplén y capas de pavimento. Obras de drenaje complementarias, alcantarilla y defensa metálica en el kilómetro 187 más 3.0 y reconstrucción del terraplén de acceso en los puentes Barajillas en el kilómetro 193 más 156 y el puente El Cortijo en el kilómetro 192 más 8.56. Entramos las cruces límites Estados Guerrero-Oaxaca de la carretera Acapulco-Pinatepa Nacional en el estado de Guerrero. Y de la reconstrucción del muro de contención a base de mampostería y cuerpo del terraplén en el kilómetro 102 más 549 y del kilómetro 106 más 583, ambos en el tramo Chilpancingo-Límites en el estado de Guerrero-Puebla. El acto lo preside el ingeniero César Valenzo, perdón, el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras, en representación del ingeniero César Valenzo Sotelo, director general del centro SCT Guerrero. Bien, vamos a presentarnos los que estamos en esta grabación, en atención al protocolo de adaptación ambiental de contrataciones públicas y también con atención a las disposiciones relacionadas a la Secretaría de Salud. Estamos videograbando este acto. Se hace de su conocimiento que no hay observadores externos, los cuales fueron invitados. Entonces, vamos a presentar a los servidores públicos presentes, el residente general y el personal también que está en la sala. Buenas tardes. Por la Residencia General de Recolución Fonten, Raúl Loregón Martínez, servidor. José la sala, por favor. Ingeniero Iran Campos, Tomalán, residente de obra. Alejandro Aguirre Venga, residente de obra. Manuel Pineda Mendoza, residente de obra. Servidor Eriko Mestrona, residente de obra. Gracias. Gracias. Su servidor, Garino Camilo Campos Ponce, por el Departamento de Contratos y Estimaciones. Hago su conocimiento a los licitantes, que el representante designado para este acto, para rubricar catálogos, las cartas de proposición y el documento de revisión cuentativa es José Ángel Gaspar Méndez. ¿Puede levantar la mano, por favor? Gracias. Que representan este acto a la empresa Survex Supervisión y Control de Calidad, SADCB. Bien, pues, llevamos ya a cabo el pase de lista y la recepción de cada una de las proposiciones. Les voy a pedir que entreguen a cada uno de los revisores su proposición e iniciar con la revisión cuantitativa. Alguien que me apoye en la sala, por favor, para hacer llegar las propuestas a los ingenieros. Gracias. 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 También nos acompaña el personal del área jurídica. ¿Se puede presentar, licenciado? Muy buenas tardes. En representación de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el licenciado Mario Alberto Gómez Gómez. Sean bienvenidos. Gracias. 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 Con esos datos vamos a proceder a elaborar el acta. Eh. Se le hace de su conocimiento que el fallo se va a comunicar el día 5 de agosto de 2020 a las 13 horas en ese mismo lugar para que nos acompañen los licitantes a este acto. Gracias. El acta después de formulada se va a pasar a firma y rúbrica y se va a incorporar al sistema Compranet para su descarga y consulta. El Centro ST les agradezco a todos los licitantes y participantes en este acto y los esperamos en la fecha y hora para llevar a cabo el fallo correspondiente. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.